Muchas son las ganas de este joven de seguir trabajando con la niñez en Barranca Bermeja y enseñarles acerca del fútbol, dándole la oportunidad a todos aquellos niños que deseen practicar este deporte y mejorar su desempeño. La motivación mía de seguir trabajando con la niñez de Barranca Bermeja, con las ganas de seguir avanzando en este proceso formativo como estudiante y como un futuro entrenador deportivo. El año pasado yo laburaba en el Club Oro Negro, pero tenía ganas de avanzar, de seguir, entonces yo tomé la decisión de dar un paso al costado para iniciar mi propio proyecto. Y pues en el camino se me han ido unido gente que cree en mi trabajo, cree en mí, y pues la idea es salir y sacar adelante este equipo. El objetivo principal de esta iniciativa es que todos aquellos niños que por alguna razón no han sido tenidos en cuenta puedan demostrar sus grandes capacidades y todo lo que pueden llegar a lograr con el apoyo necesario. Las expectativas es demostrar que en Barranca Bermeja sí hay talento, demostrar también y darle a conocer a la gente que en Barranca Bermeja hay niños que a veces no son tenidos en cuenta, pero que tienen grandes facultades si se les da la oportunidad. Este nuevo club se caracteriza por la entrega con la que su entrenador enseña a cada uno de los niños que hace parte de esta iniciativa. Soy muy entregado a mi trabajo vivo y de, del fútbol y para el fútbol. La verdad que aquí cada niño es tenido en cuenta como si fuera el mejor. O sea, aquí todos son importantes, aquí a todos les damos la participación, aquí a todos les damos el lugar que se merecen. Yo creo que eso es lo diferente que tenemos nosotros. Este club hasta el momento cuenta con aproximadamente 20 niños que ya han tenido la oportunidad de participar en torneos fuera de la ciudad.